hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y volvemos a clara real con un desafío super guapo de la venganza del duelo bárbaro se llama pero es tan tan guapo porque realmente el mazo que puedes jugar o que debes de jugar de hecho porque no puedes elegir las cartas en su totalidad es un mazo muy reducido sólo de hechizos esqueletos o duendes entonces el mazo que puedes hacer también es muy limitado y eso hace que el meta sea totalmente distinto de cualquier partido que haya jugado de clara real independientemente de que las reglas de la partida son las mismas que siempre entonces el mazo que yo he podido hacer es este de aquí porque el globo día de por sí es bastante fuerte teniendo en cuenta que no hay un fernal ningún tipo de fernal lecho ni hay tesla con lo cual pues bueno lo pueden distraer con algún que otro de mosquetera no hay mago eléctrico etcétera entonces ni esbirros entonces te pueden distraer con torre bombardera con jaula tal pero realmente no pueden matar sólo con el duende lanzadarros entonces mucha gente lleva espejo incluso para hacer el máximo cantidad de un de lanzadarros están muy fuertes pero yo prefiero tenerlo así más o menos equilibrado esta carta está muy fuerte porque es de las pocas que pueden hacer daño al aire digamos y el gigante esqueleto pues es el tanque que necesitamos para que pueda ese globo llegar a torre me está viendo bastante bien obviamente es un desafío relativamente sencillo así que no tienes que hacer ninguna ninguna estrategia totalmente completamente loca vale puedes jugarlo como queráis creo que puedes no sé a lo mejor cuesta 10 gemas reiniciar pero bueno hay un emote muy interesante al final así que bueno por el emote vale la pena hay mucha gente que juega lo que no lo recomiendo tampoco porque hay muchísimo hechizo dicho esto ya sabéis gente codiquito malcaide la tienda que no falte vale si vais a comprar cualquier cosa metete el codiquito malcaide si queréis apoyar el canal y ya iba a decir importante claro que está el emote lo suelo enseñar al principio de los vídeos no sé muy bien por qué no lo no lo mostramos pero bueno esto por aquí y es una especie de emote muy guapo la verdad ahora lo vemos vale hace el cohete lo que sinceramente no nos preocupa en exceso y vamos a ir con todo para adelante igual lo mata que no lo mate ahí está se va a comer una cantidad de daño este muchacho tiene uno elixir no tiene flechas no tiene bola de fuego tiene cohete no tiene veneno con lo cual igual pierde la torre aquí de hecho voy a ir con todo una buena forma de king leónidas de perder la partida nada más empezar entonces ha dicho malcaide acuérdate que no has enseñado el emote antes de empezar la partida con lo cual vamos a acabar rápido y la enseñas esos fueron no a ver no vais tan loco atacando tal pero a vista viendo que el nivel realmente no me jodas gente se me está petando un poquito en 93 supongo que os pasa más más a más de uno porque me está pasando en el teléfono y en la tablet pero bueno una vez tuve que reiniciar el juego y todo me tardó como un minuto en entrar fue un poco raro el emote está guapo porque como que imita e imita un emote muy conocido de barro entonces porque llevamos este mazo pues es de lo mejor que puede funcionar contra globo no nos da mucho miedo el barril de no de ningún tipo o sea duendes esqueletos y el siguiente esqueleto nos ayuda a poder defender contra casi todo la torre bombardea dura muy poco ahora mismo la han nerfeado como todos los demás edificios con lo cual podemos incluso empezar desde ya podría haber hecho alguna esperadine creo mejor esperamos si empezamos de atrás no hace falta hacer ningún ataque loco no sabemos exactamente lo que tiene me va a cambiar de torre lo que también es interesante esto por aquí muy cuidado a ver muy cuidado porque necesitamos el tronquito limpiamos todo y tenemos ojo tenemos la activa ojo tenemos la activa totalmente cargada así que no tiene sentido tampoco esperar mucho a ver cuántos van a torre bastantes tiene tronco pero no tiene la torre bombardera ahora mismo así que podemos o soltar el nuevo solo pero en verdad hemos hecho daño similar a la derecha con lo cual creo que me va a hacer mi ataque lento contando con que no tiene la torre bombardera entonces aquí él va a hacer lo mismo quizá el rey esqueleto o algo del estilo y le vamos a colar el lobo y creo que va a ser bastante complicado defenderlo lanzar dos duendes todo muere con el veneno que para eso está así que si no tiene otro edificio incluso con un cohete no sé hasta qué punto a ver ese edificio lo hemos visto antes pero eso moría de un golpe de todas formas vale está por aquí rompemos la torre completa tiene que haber defendido más que puesto lo que acaba de poner pero bueno vamos a también matar sus dragoncitos antes de que él mate los míos y creo que en la mejor defensa es un ataque con la combinación de cartas que tenemos oye voy a girar discreto aquí la verdad no uff casi casi inmolo al duendes gente casi lo mando totalmente al pozo no me está atacando queda 80 segundos o sea cuando quedan 38 segundos gente y alguien empieza con una lápida desde atrás sabes que ya has ganado la partida pero bueno puede quizá sorprender con algo yo estimo que no tampoco hay necesidad de hacer nada raro o sea hago este veneno aquí ya se acabó la partida para él no puedo hacer mucho voy a activar incluso esto más que nada para ganar tiempo a ver amigo 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 uy buen lagazo buen lagazo pero no llega nada de hecho nuestro gigante esqueleto está full de vida creo que os estáis convenciendo de que es el mejor mazo de momento veis que la gente se da cuenta que el globo es un problema lleva edificios lleva los los dragones de esqueleto lleva donde es con lanza o lo que sea pero no es suficiente gente lo que necesitas es tener el ataque mismo y creo que el globo está demasiado fuerte y el globo ya de por sí está demasiado fuerte para mí no es él no está digamos de reventando al meta porque hay mucho tornado hay muchas cosas del estilo pero como en este caso no están la mayoría de tornados y que está pero no están las que hacen daño en ese tipo de mazos como mosqueteras ya lo dije antes mago eléctrico incluso el mago de hielo el tesla sobre todo revienta totalmente la torre infernal y hablemos entonces contra todo esto cuando ya no está los edificios no dan tanto miedo llega el globo lo rompe y sigue adelante tienes que matar el gigante esqueleto que se está tanqueando la mayoría del daño entonces si hacéis gigante esqueleto cruza el puente y luego el globo o bueno lo compaginais como queráis no debería de poder hacer mucho vamos a ver que hechizo tiene supongo que va a poder hacer algo mi amigo en gest va a marcar incluso un veneno gente está jugando muy lento así que vamos a ir con lo que sabemos y para adelante esto por aquí quizá nos hace la activa quizá no en ambos casos nuestro gigante esqueleto hace mucho daño gente no sé por qué no usa la activa la verdad yo lo hubiese usado no sé si tiene vale tiene la torre lombardera no sé si tiene los duendes o cualquier cosa buena bola poca broma vamos bien el globo vale este chaval al menos sabe jugar aún así vamos bien vamos a intentar que eso pues lo tengamos en cuenta ¿no? y como hacíamos hace un segundo intentamos atacar en las situaciones uy no tiene que verlo y molado esto la verdad atacamos solo en situaciones cuando no está en ciclo al menos en ciclo perfecto la torre bombardera como le acaba de suceder y creo que lo podemos conseguir relativamente sencillo vamos a ver si nos vale la pena aquí hacer algún ataque no tiene el lanzadardos ah hombre esto es lamentable vale o sea ahora mismo por ejemplo está tardando mucho podemos matar esto ¿veis? a lo que me refería que no necesitamos el globo para llegar a hacer daño el gigante esqueleto no va a llegar a la torre pero no sé yo si va a ser el fin del mundo el daño ya está hecho o al menos gran parte de él vamos a marcarlo su medio por aquí no sé cuál es el plan de amigo en gest me va un poco lagueado gente no sé qué está sucediendo la verdad un poco lagueado tarda un poco en me voy a comer aquí bastante del barril pero es que me va un poco un poco la la gibiri me va un poco regular vale esto por aquí vamos a asegurar con el veneno esperamos un poco hacemos la activa lo más cercano posible para que los esqueletos vayan a la torre un globo aquí solo ¿por qué no? esto por aquí esto va muy atrás ahora estoy atento amigo antes es que me iba lagueado no me podía concentrar de dónde están yendo tus ataquitos vale a ver qué pesado es de verdad de verdad esto por este lado lockbait no funciona gente no lo juguéis vale o sea puedo entender la la razón para hacerlo pero mejor no lo hagáis si tiene hechizo creo que no tiene ni hechizo gente lo que tiene es de nuevo ahora sí la bola de fuego claro que sí ahora sí ahora sí podéis ver que no es suficiente gente no es suficiente con el lanzadardos y con la torre lombardera distrae un poco no importa o sea puede acabar llegando el globo y si no llega el globo llega el gigante esqueleto y si no llega el gigante esqueleto llega el digamos el cementerio que suelta la red esqueleto y contra esas tres cosas tanto la lápida como la jaula de forzudo como la torre lombardera funcionan mal vale contra el gigante esqueleto lo que necesitas para matar esas unidades es algo que ataque directo y bueno el ataque en área de la torre lombardera sí que funciona bien pero si tú haces la activa cuando ella está encima pues algún esqueleto sale a la torre y haces algo de daño y el rival tiene que hacer troncos y tiene que hacer mil cosas ¿no? vamos a jugar la última no creo que la tenemos que acabar con el desafío yo creo que estáis más o menos pillando la movida pero vamos a ver si el rival aquí nos saca algún mazo distinto que podamos ha salido como un mes después mis duendes no sé qué está pasando gente creo que es del juego no parece ser algo de mi dispositivo ni de mi conexión porque algunas resultan súper rápido otras tardan un montón vale la mayoría de gente tiene un mazo similar solo que en vez de estar jugando globo como estoy haciendo yo están jugando con logbait algo que yo pues vuelvo a decir no os recomiendo esto llega a torre esto llega a torre uy muchacho la que acabas de liar uy no ha llegado por un píxel vale buena defensa antiaire tiene la verdad bien balanceado el mazo y será cuestión de que si nos consigue colar un barril pero como tiene un ciclo similar al nuestro si os fijáis tiene un ciclo de la misma velocidad con energía de esqueleto bla 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 entonces pues no apunta que vaya a poder llegar a lanzarnos un barril cuando no tengamos tronco a no ser que lo gastemos antes por matar alguna cosa y pues obviamente hay que intentar que eso no suceda porque tenemos control contra ello contra ello sobre ello voy a hacerlo aquí por ejemplo porque los pone juntitos lo malo es que ahora explotan con gigante esqueleto eso fue un poco mala idea mala idea vale aún así tenemos una situación bastante buena tienen mi mazo pero con barriles duendes es increíble es increíble vale en esa situación pues obviamente hay que tener cuidado porque el rival tiene las mismas cartas etc y no tiene sentido inventarse alguna cosa rara voy a poner esto desde aquí quizá tiene el cohete voy a matar ese lanzador o sea yo a mí no me preocupa no sé por qué piensa que es un problema defender otra forma va a golpear un poco pero tampoco es el fin del mundo esto aquí por ejemplo ahí está la bomba la bomba llega a torre no estamos haciendo tampoco un daño infinito cuidado con esto muy cuidado con esto ahora sí es un problema vale los guardes es la carta que yo no tengo y él sí esto por aquí esto va extra extremadamente atrás voy a hacer veneno ya estamos en una situación de ganar un poco a desgaste ¿no? ya se ha visto que lo que viene siendo por por muchísimo no vamos a acabar ganando esta partida rival tiene cartas similares a nosotros y está jugando relativamente bien pero sobre todo está haciendo mímica casi de lo que estamos jugando con lo cual no hay mucho que hacer tenemos más daño que él quizá tenga cohete es una posibilidad en cuyo caso hay que tener cuidado vale sin embargo de momento no está sucediendo esto no va a llegar amigo a partir de ahora vamos a tener más cuidado vale este por aquí quizá llega la explosión el globo por aquí y veneno directo buen tronco pero no tiene la carta que necesita para defenderlo las flechas no son esa carta no sé por qué tiene flechas ahí tiene la posibilidad de poner un cohete que creo que tiene relativamente sentido esto va atrás es que ni siquiera tengo que defenderlo demasiado bien pero bueno esto por aquí esto así con tal de forzarle que no puede hacer tampoco mucho y llegue solo la bomba si fijáis la bomba llega ahí está acabo ganando una partida es que es muy complicado defender esto es muy complicado y sobre todo es algo que los rivales no van a poder hacer de forma consistente así que alguna bomba va a llegar ya sea gigante esqueleto de globo o un golpeo obviamente y ya está ya tienes controlado el caso es que por tu parte que no te pase lo mismo en exceso y tenemos pues casi lo mejor para ello dicho esto puedes meter si queréis algún espejo en algún lado para hacer doble globo doble lanzadardos doble gigante esqueleto puede no estar mal pero yo no creo que haga falta hacer cosas raras podemos jugar partidas normales con el mazo como está y podéis ganar la mayoría de partidas con solvencia así que aquí os dejo el mazo gente si queréis este mote es la forma de conseguirlo con lo cual muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!